Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí conmigo, que creen que el día de hoy les voy a enseñar a tejer esta mantita, esta colchita que está muy muy bonita, es de bebe, vean tiene dos vistas, está muy bonito, de este lado se forman roncos y de este lado se forman unas estrellas, queda muy muy bonita, miren, queda muy muy bonita, van a ver que les va a encantar hacerlo, acuérdense amigas que el tejer es un arte, el tejer es un arte, así como hay personas que les gusta leer, oír música, hacer algún otro tipo de actividad, a nosotros nos gusta tejer y es un arte, es cultura y yo quiero que ustedes por favor generación tras generación les enseñen a sus hijos a tejer, esto es muy bonito, mucha gente me decía, es que yo puedo comprar en el mercado un suéter o una mantita a la mejor hasta más barata, pero ese no es el chiste amigas, esto no tiene precio porque está hecho con sus manos, imagínense que ustedes regalen una mantita o un suéter hecho con sus manos, es muy bonito, aparte de que nos desestresamos y todo, tenemos, estamos haciendo arte, estamos haciendo cultura, es muy bonito tejer, es muy fashion, las invito a que lo hagan por favor, no vamos a perder esa costumbre, esa tradición, eso tan bonito que lo traemos de generación en generación. Yo quiero que también ustedes enseñen a sus hijos, a sus nietos a tejerlo, el tejido ha ido cambiando muchísimo, ha ido modernizándose, no es el tejido de antes, pero el tejer es un arte, es cultura, así que los invito a que lo sigan, pues nos vemos, vamos a seguir, les voy a dar la lista de materiales para elaborar esta colchita. Vamos a iniciar tejiendo esta colchita, ustedes pueden ocupar el color que quieran, acuérdense que deben escoger dos colores, yo voy a empezar con el color, este, hueso, entonces vamos a darle, miren, cojo mi hebra así, meto mi gancho, así, le doy una vuelta así y queda así, entonces hacemos una cadena y esta la aprieto, esta no la cuento y a partir de aquí empiezo a tejer, así de flojita vamos a tejer 100 cadenas, este es para un tamaño este chico, si ustedes quieren más grande, pues le pueden aumentar 10 cadenitas o 20, más no, porque les van a, les va a quedar muy muy grande y acuérdense que si la van a hacer más grande, pues necesitan más estambre, entonces vamos a hacer así, de esta forma, 100 cadenas, cuando ya tengan sus 100 cadenas o lo ancho que ustedes necesiten para su colchita, vamos a contar, miren, 1, 2, 3 y en la cuarta, ya cogimos hilos, hicimos una lazada y en la cuarta metemos, acuérdense que debemos de tomar la parte de abajo de nuestra cadenita, tejemos 1, 2 y 2, la Liz, si quieren mi computadora, hija, si quieren venganse para acá, a la computadora esta, ah, acas 2 y sacas 2, le hiciste 3 macizos, ahora una cadenita y en el mismo punto vamos a volver a tejer 3 macizos, acuérdense, es de 3 sacadas, cargas, metes, sacas, ya tienes 3 en tu cancho, entonces sacas 1, sacas 2 y sacas 2, y nuevamente, sacas 1, sacas 2 y sacas 2, entonces tenemos 3 de un lado y 3 del otro, contamos, fíjense bien porque luego este que está aquí junto se hace chiquito y no lo ven, 1, 2, 3 y en el cuarto prendemos, y otra vez, acuérdense, antes de prender, tenemos que hacer la lazada, prendemos, tenemos hoyito arriba y abajo, siempre en el de abajo, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2, y así nos vamos a seguir toda la vuelta tejiendo nuestros abanicos, acuérdense, 3 macizos, 1 cadena y otra vez 3 macizos, si ustedes quieren la puntada más tupida, le pueden tejer 4 macizos, 1 cadena y 4 macizos, pero así con 3 queda bonita porque no queda muy pesada, queda, queda ligera y queda bonita, ahorita les voy a enseñar como me va quedando, para que ustedes chequen, a ver, 1, 2, 3, 4, acuérdense que el que está aquí juntito, que siempre se esconde, y así de esta forma, les va a ir quedando todo este, voy a poner aquí en el color, toda la vuelta, ahorita volvemos a empezar otro abanico, lazada, 1, 2, 3, en la cuarta y volvemos a empezar, cuando terminen su vuelta, entonces van a amarrar su otro color, miren aquí ya lo tengo amarrado, y entonces, con los 2 colores, vamos a tejer, 3 cadenitas, pero con los 2 colores, para subirnos, ya con los 2, y no nos quede la hebra ahí atravesada, entonces aquí ya soltamos el color claro, que es el color crema, y tejemos con el verde, acuérdense que ustedes van a escoger el color que quieran, por la parte de atrás, miren como atrás de mi tejido, voy a jalar mi macizo, así, y aquí jalamos, sacamos 1 y 2, y dejamos en espera el último paso del macizo, la asada y el que sigue, sacas 1 y 2, y vamos dejando, en espera el último paso, y luego el último punto, porque acuérdense que dividimos 3 de este lado y 3 de este, aquí, sacas 1, sacas 2, ya que tengas tus 3 macizos, entonces, aquí vamos a empezar a tejer, como es orilla, con medio abanico, sacas, cierras, 2 cadenas, y prendes acá, y aquí ya formamos el medio abanico, para que nuestro tejido vaya derecho, no les quiero enseñar mi uña amiguitas, porque se me rompió, me dolió muchísimo, pero miren, otra vez, 1, 2, 3 cadenitas, y otra vez lazada, y aquí, sacas 1, sacas 2, otra vez, sacas, sacas 1, y sacas 2, ahora si vamos a hacer el abanico completo, esta puntada queda muy bonita, amigas, porque miren, como va quedando una costillita aquí, ya vieron, una costillita aquí, ya que tengamos nuestros 3 macizos de este lado, nos vamos con los 3 de este lado, entonces, ya no nos van a quedar aquí en el gancho 3, nos van a quedar 6, y ya tenemos los 3 de un lado y los 3 del otro para completar nuestro abanico, ahora si sacamos todo, y cerramos 1, 2, 3 cadenas, y prendemos acá otra vez, y miren como nos va quedando, ya vieron, van quedando, esto va quedando como realzado, va quedando como si fuera una costillita, otra vez vamos a empezar otra, 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a tomar los 3 de este lado, y los 3 de este lado, lazada, y así, sacamos 1, y 2, otra vez, 1, y 2, vamos dejando en espera el último, acuérdense, tienen que fijarse muy bien, amigas, que sean los 3, porque luego también me toman este, entonces concéntrense, para que les salga bonita su puntada, porque luego nos salen unos abanicos más gordos, otros más flacos, nos tiene que ir quedando muy parejita, y muy bonita nuestra puntada, 1, 2, y 3, y prendemos acá, ya vieron, y así nos vamos a seguir, toda la vuelta, y ya vamos cerrando, todos los rombitos, miren que bonito va quedando, al final de la vuelta, amigas, como empezamos aquí, con medio abanico, aquí vamos a terminar también, con medio abanico, entonces nada más son 3, cerramos, una cadena, y hacemos nuestro macizo final, que lo vamos a tomar de aquí, ahora volteamos, y seguimos tejiendo con el mismo color, vamos a tejer, dos vueltas de cada color, nada más que nuestro inicio, fue de una, miren, de este lado, se van a formar, unas estrellas, muy bonitas, van a ver, va a tener doble vista, su colchita, subimos, tres cadenas, no, no, perdón, 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 ya me estoy equivocando, vamos a volver, a repetir, esta vuelta, la primera, vamos a hacer nuestro medio abanico, es que empezamos con medio abanico, y aquí en el hoyito, en el hoyito de los 3, acuerdan que se forma, ahí vamos a hacer otra vez, 3 macizos, vamos a volver a empezar, con medio abanico, pero aquí si lo terminan completo, amigas, eh, dos, y tres, prenden aquí, ahora lazada, y acá, sacas uno, dos, y dos, ahora sí, y tres, una cadena, y otros tres, y aquí en el medio punto, prendemos nuestro medio punto, y miren que bonito va quedando, de este lado ya queda la estrella completa, y de este lado rompito, entonces así nos vamos a ir toda la vuelta lazada, y en medio aquí, de donde cerramos los 6, se acuerdan aquí, vamos a hacer otra vez nuestros 6 macizos, de la misma forma que la primera vuelta, 3 macizos, una cadena, y otros 3 macizos, 1, 2, y 3, y prendes, así toda la vuelta, aquí al terminar su vuelta, acuérdense que nada más vamos a hacer 3, y vamos a terminar con nuestro macizo final, pero vamos a coger el hilo que teníamos aquí pendiente, que era el otro color, dos lazadas, y aquí, sacas 1, sacas 2, y sacas 2, ¿sí? Volteamos, y vamos a volver a hacer lo mismo, con los 2 colores, vamos a subir 3 cadenas, y así de esta forma amigas, miren vamos a ir subiendo el estambre, sin que se vea feo, se vea la hebra ahí atravesada, entonces 3, ahora nos toca tejer con el color crema, hueso crema, y ahorita si nos toca empezar con nuestro abanico completo, ¿sí? ¿ya ven? una vez, entonces vamos a tomar por abajo, aquí, ahí va, tres de este lado, y ahora tres de este lado, esta colchita va a salir en, salió en el video de detrás de cámaras, está muy bonita, ahí la pueden ver ya terminada, queda muy muy bonita, ahí están 3 y 3, cerramos, sacamos todos juntos, 3 cadenitas, y prendemos, y ya se fijaron, como va, una vuelta es, así de abanicos, y otra vuelta es con costillita, ahorita estamos haciendo la vuelta de costillita, una vuelta de abanicos, una vuelta de costillita, y así nos vamos a ir toda la vuelta, y ya vieron como va formando aquí rombitos, y de este lado van formando estrellas, y así nos vamos a seguir todas las vueltas, hasta tener el largo que nosotros queramos, una vez costillita, una vez abanicos, lo único que se tienen que fijar aquí, es cuando nos toca medio abanico, o cuando nos toque entero, al inicio y al final, miren amigas, yo ya tengo todo mi lienzo, miren qué bonito, de este lado me quedaron los rombitos, y de este lado me quedaron las estrellas, ahora vamos a hacer las puntas, ustedes pueden ponerle la punta que ustedes quieran, yo aquí ya les había empezado a poner, cuando terminen de tejer, van a hacer una vuelta de medio punto, todo alrededor de su colchita, como dicen allá su mantita, ay no les va a quedar increíble esta colchita, así, medio punto, más o menos vamos a calcular amigas, que no nos quede ni hola nudo, ni jalado, acuérdense, como siempre les he explicado, le vamos a dar todo una vuelta, todo alrededor, que les quede así todo alrededor, de medio punto, cuando termines la vuelta, entonces unes el último punto, con el primero, y entonces ahora vamos a iniciar la orilla, y ahorita le voy a poner espuma de mar, jala, sacas, y agarras el de atrás, otra vez, jalas, sacas, y agarras el punto de atrás, ya viste el hilito de atrás, tenemos el de la cadenita de adelante, pues agarras el de atrás, el chiste de la espuma de mar, es que siempre jalen el mismo tanto, entonces, dejas dos, y prendes en el tercero, acuérdense, que aquí en la esquina, vamos a poner varios juntos, para que de bien vuelta, si, entonces aquí le vamos a prender junto, y aquí yo ya lo puse junto, ya ven, no dejamos ningún hoyito, otra vez, acuérdense, en las esquinas, vamos a poner tres, o cuatro espumitas juntas, para que en las siguientes vueltas, no se nos haga cazuela, entonces aquí le prendemos otra vez acá, y ahorita cuando vengamos de regreso, hacemos otra, aquí la final, la hacemos juntita, para que tengamos tres juntas, y ya todas las demás, va a ser dejando dos espacios, aquí y acá, dejas dos y acá, dejas uno, dos y prendes en el tercero, y así nos vamos a seguir toda la vuelta, recordando que en las esquinas, vamos a poner tres juntos, es muy sencilla la espuma de mar, a mí me gusta mucho, porque luce mucho su puntita, de la colchita, luce muy bonito, así toda la vuelta, miren, aquí al final de su vuelta, ya nada más me quedé este hoyito, entonces aquí vamos a poner una junto, acuérdense que nos faltaba, una para completar nuestras tres, que ponemos en la esquina, para que nos dé bien vuelta, nuestra orilla, y aquí, entonces vean, ya terminamos nuestra vuelta, cómo vamos a subir a la próxima vuelta, vamos a trabajar con todas las puntitas, que están elevadas, entonces vamos a subir, con medio bracito de espuma, yo le digo medio bracito, nada más a una parte, porque ves que la espuma, está compuesta de dos partes, nada más hacemos una, y prendemos aquí, y entonces ahora sí, empezamos a tejer, siempre van a prender en las elevadas, en las que están arriba, en las que están prendidas, abajo no, en todas las que están elevadas, es donde van a prender su espumita, y de esta forma, vamos a hacer tres, cuatro, cinco, las vueltas que ustedes quieran, para que les quede bien su orillita, inclusive le pueden hacer hasta dos, solanes, ahorita por ejemplo, que hicimos de dos colores, la colchita, le podemos hacer con el otro color, aquí atrás, el otro, también queda muy bonito, queda doble, y queda con los dos colores, aquí, y aquí, así nos vamos a ir vueltas y vueltas, hasta tener las vueltas que ustedes más o menos calculen, yo lo voy a hacer ahorita únicamente de tres vueltas, pero ustedes le pueden poner las vueltas que quieran, cuando terminen sus vueltas, yo nada más les puse tres, pero ustedes ponganle más, este, vamos a hacer esta terminación, miren, son dos cadenas, dos cadenas, y luego para hacer la lagrimita esta, vamos a hacer dos cadenas más, y nos regresamos a una a la segunda, y con este hacemos como un medio punto apretadito, y luego dos cadenas, y le prenden acá, y otra vez, dos cadenas, dos más, para la lagrimita nos regresamos, una, dos, y hacemos un medio punto, a mucha gente no les queda, les queda rara esto, entonces si ustedes siguen los pasos que yo les estoy dando, les va a quedar muy bonita, y así nos vamos a seguir toda la orilla, les quiero enseñar aquí en la esquina, cómo me quedó, que es lo que yo les estaba comentando, que le tienen que poner tres juntos, para que nos quede bonita nuestra orilla, si ustedes no le ponen juntos aquí, entonces se nos levanta así como una cuchara, entonces si le tienen que poner tres o cuatro, si ustedes quieren su punta más grande, más más grande que el amiento, le tienen que poner cuatro o cinco, yo nada más le puse tres, si amiguita, y les va a quedar muy bonito, ya con su orilla, y si ustedes gustan ponerle el otro lán, aquí abajo, del mismo color, le pueden poner, o sea, con el otro color verdecito, azul, entonces se lo pueden poner, y les quedan dos holancitos, es más, pueden hacer uno más larguito que el otro, y les queda muy, muy bello, ¿sí? Pues entonces ya vamos a presentarla, amiguitas, espero les quede bien bonita. Los materiales para elaborar esta colchita, van a ser 300 gramos, de estambre claro, y 200 gramos de otro color, puede ser cristal grueso, brisa, angorita, de los de alicé, pueden ocupar el sequerín, que tengan dos colores, o también río, les queda muy bonito, miren el grueso que es, y vamos a ocupar, un gancho del número cuatro y medio, si tejen apretado, pónganle cinco, por favor, acuérdense que estamos, en la tienda de España, con los teléfonos, el móvil es seis, 692-83-44-55, y el de la tienda, el fijo es, 93-172-47-48, y también estamos en México, en México recuerden, que es la 8 Oriente, número 212, estambres Érica, en el centro, es Puebla, Puebla, y los teléfonos es, 222-242-1206, pues vamos a continuar amigas, no importa el material que sea, yo lo hice con angorita, pero háganlo con río, con sequerín, con lo que sean, pero háganla, les va a quedar muy hermosa, si es niño, háganla con rosa, si es niño con azul, amarillo, no sé, los colores que ustedes quieran combinar, o le pueden poner de diferentes colores, y les va a quedar muy bonita, entonces yo les invito a que la hagan, que les va a quedar bonito, les quiero recordar las páginas, las tiendas online, acuérdense en España, es www.lauracepeda.es, y en México, es www.lauracepeda.mx, pues llaman cuanto antes, entren a la senda solar, hagan sus pedidos, nos vemos pronto, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, y no se les olvide mandar todos sus comentarios, nos vemos en la próxima.